Me voy a ver un psicofutorista para que no me vayan a dejarlo. Gracias a vos. Pasen por el video. La gente de los aficis deja barba y antiojos para diferenciarse en la vida real. Cuando vienen a los aficis todos tienen barba y antiojos que ustedes no se diferencian. La forma de diferenciarse es siempre una cosa en común. Pero estás en descuento en las entradas. Es verdad. Espero que esta miso soup me retrotraiga a nuestras épocas en Japón. No captura la esencia. Eso no tiene nada que ver. Es impresionante. Eso es muy japonés. ¿Tiene más gusto Japón tomándolo así? Sí, mucho más alcohol. Es baratable de usar las manos, por favor. Es cierto. ¿Y quién le tienes un poco más japonés? El asiento de las espadillas me encanta. Estos pasaron todos ahí en los aficis caminando y ya. Mi idioma castellano el mejor acento es el de España. Y ahora voy a decirte que... El de Barcelona no sé si me gusta tanto. ¿Cómo es el de Barcelona? El de Cataluña es diferente. Pues que yo estaba en la sitio.